Buenas tardes gente de internet, hoy tarde les traigo un video nuevo de Slendytub y Stress Better Edition. En este caso, es sobre unos 7 bugs que me encontré en las partidas, cuando jugaba y bueno ojalá sean confirmadas a continuación. No haré poco el texto, estos 7 bugs que verán ahora serán a menudo, como fallos del juego que aún no se arregló y esté pasando probablemente en la versión beta del juego. Comencemos con el video. El bug del número 7 se viene ahora. El bug que me encontré para este puesto, es en el mapa de la instalación de natillas. Y pues bueno hay un bug en la que el jugador puede no morir instantáneamente si salta en el contenedor de papillas. Pero, se supone que cuando saltes sobre esto, te mueras automáticamente, como en el juego original. Pero en el mod no pasa y solo avanzas normalmente. Como no sé si esto es un bug o si, yo nomás lo pongo en el top xd. El bug para este puesto 6 no sé, si lo sea o no pero igual lo pongo si lo compruebo. En el modo de sobrevivir del mapa test map, este bug que me encontré que no si es o si pero bueno cuando estaba luchando contra esas madres que atacan, de repente cuando avanzaba, pasó esto. Vieron, y supongo que este mapa es re pequeño y por razón caigas en esto si no te das cuenta. Dudo que en la versión nueva se habrá reparado o no, esta vez fallado la optimización. Este bug o lo que sea, se vio por primera vez en un video de BT Games en el mapa de la instalación de natillas. Este quinto bug en el top ocurrió en la ronda 10 cuando nos toca vencer al jefe, pero todo sale raro ya que el guardián ataca pero el jugador no recibe daño y también parece no usar sus poderes cuando acecha a todos del mapa. Yo creo que esto es un problema inexplicable para decirlo, según yo no puedo hacerlo. Lo dejo así para este tops. Bien ahora para este cuarto puesto, en el mapa road top, este bug que me encontré puede ser muy probable y difícil de saberlo. Como el mapa no tiene pasillos para conducir a otros y simplemente es un hotel flotando, este bug que verán es complicado de explicar según yo, pasa que cuando vas hacia la salida del lugar y quieres recoger una tubipapilla de esta habitación, pasa esto. Te saca del mapa y te regresa al menú, pero eso no esto todo, si tocas cualquier opción del menú se cierra muy inesperado. Les dejaré la prueba completamente para que vean. Vieron, pero la suerte es que solo pasa una vez que entras y ya después de un momento puedes seguir jugando. El bug para el tercer puesto se lo lleva el mapa del laboratorio de investigación. El mapa como el enemigo es el impostor principal, en el mod no aparece y presuntamente que también es otro bug del mod. Pero no vengo a decirles esto, otro bug que encontré fue en una entrada color oscuro del mapa que bueno, no se accede en el original aunque en el mod si, había un letrero de advertencia supongo de emergencia, diciendo que no entré, y cuando avance esto pasó. Bueno sinceramente esto ocurre rara vez que pasas aquí, aún no se sobre esto bug si lo es o no. Lo dejo acá de igual forma si alguien sabrá de esto. El segundo puesto para el video se lo lleva el mapa bunker. En esta ronda de supervivencia, hay un bug en los enemigos cuando atacan a los jugadores, lo raro que pasa es que el jugador no recibe daño cuando es atacado, más bien está quieto no más y luego cuando sales y entras a una vez ya no pasará lo mismo. Este problema falla una vez en las rondas, como no sé explicar este asunto, lo dejaré así nomás porque honestamente no sé cómo decirlo xd. Espero si esto no le pasé a cualquiera. El mayor bug para este último puesto se lo lleva el mapa de la instalación de natillas. Ya algunos sabrán de este bug o la mayoría no, hay un bug en uno de los edificios del mapa, en la que el jugador puede traspasar un edificio sabiendo que no se puede hacer ni menos intentarlo. Si tú aún tienes la versión anterior del juego, puedes probarlo esto y ya luego comprueba si es real o no. Aún no sé si en la versión beta sigue pasando o ya lo arreglaron. Según mi fuente desconocida, este bug probable forma parte del desarrollo del mod y por razón siguiera ocurriendo si no lo corrigen, o simplemente haya hackers en las partidas posibles. Antes de terminar, me retrasé los días para hacer el vídeo y esto lo pensaba subir antes que saliera la versión nueva de Slendytube y Stress, pero se me hizo tarde la fecha y tuve que dejarlo para otra fecha próximo. Y bueno este vídeo como es aburrido solo, subí porque no sabía que subí xd. Bueno gente hasta acá el top, supongo que no soy el único que vive con estos bugs en el mod ¿no? Pero bien banda para el canal, quiero variar el contenido para subir algo que les gustaría ver. Como soy inactivo y flojo para hacer vídeos, los dejo para otra semana porque ando reocupado con la pinche escuela xd. Para terminar, como estoy a poco de llegar a 40 kill subs, de especial no sé cuál sería así que haré una encuesta con respecto al canal. No diré opciones porque me da huevada. Nos vemos. Chau. 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 Chau.